Cuando Descontrol comenzó, se le prometió al Cuau que si alguna vez lograba ser campeón, se le permitiría tener su propio programa de entrevistas. Nunca pensamos que fuera posible, pero lamentablemente sucedió. ¡El show del campeón! Con su anfitrión, el Cuau. ¡Qué pedo, pinche bola de incrédulos! ¿No que no, culeros? ¿Quieren monólogo? ¡Sí! Pues entonces váyanse a la chingada, porque los monólogos son de maricones. Recibamos a mi primer invitado. Él es el técnico de la Selección Nacional, Ricardo Latorpe. Gracias por recibirme, Cuau. Mira, puñal, como no entiendo tu pinche idioma, traje mi propio traductor, el Piojo Gómez. Ahora sí, ya estoy bien pinche descansadito. ¿Me vas a llevar al Mundial o qué, culero? ¡Sí, boludo! Vas a llevar al Dios Cuau al Mundial, ¿viste? Estamos todos locos. Vos también estás en mi contra, ¿verdad, Cuau? Has estado hablando con la prensa. Todos están en mi contra, pero no me atraparán. Por eso traigo esto. Putísima la vendehuevos. Ya se le botaron las pinches canijas a este hijo de la chingada. Ahora, llévate a este pendejo de aquí. Sí, Dios Cuau. Y si no me llevas al puto Mundial, te echo encima a la pinche Monumental y a los ganadores del próximo gran sorteo del socio Aguilucho. Mi siguiente invitado tiene voz de pito. ¡Tinguevos! Él es Jared Porgueti. Hola, Cuau. Si no me vas a hablar como hombre pendejo, vas a tener que hablar con el pinche Temito, güey. Entonces, como ya te sientes bien, verga, porque como al Cuau le dio hueva ir a esos pinches torneos chafas, fuiste tú en su lugar y ahora eres el gran goleador de la selección, ¿verdad? Pero, ¿dónde están las gracias, eh? Por lo menos le deberías dar la mitad de tu puto sueldo al Cuau, me cae. Pero, Cuau, yo... Estás hablando conmigo, pendejo, no con el dios Cuau. Entonces, ya bien pinche nalguita porque te vas a la Inglaterra, ¿eh? Pero ni la vas a hacer porque en inglés hablas, culero. Te va a pasar igual que al baboso del Cuau ese que se fue a España y ni siquiera sabía hablar español. Óyeme, cabrón. El pobre pendejo, cuando le preguntaron que si quería tapas, el pinche Cuau dijo que en él, que él prefería las corcholatas. ¡Hijo de la chingada! ¿Y tú qué me ves, culero? ¡Pinches muerdemanos los dos! ¡Me cae, güey! Mi tercer invitado es el dueño de las putas chivas. ¡Jorge, me agarra! Nada más que para platicar contigo, tengo que poner cara de pendejo. ¡Ahora sí, ya tengo cara de pendejo! ¡No te vayas, culero! ¿No que las putas chivas iban a ganarle a Libertadores? ¡No te vayas, maricón! ¡Vayas así, güey! ¡Dale! Pues ese es todo el puto tiempo que tenemos. Así que, ¡ay, se la ladan, culeros! Nos vemos la próxima vez, si es que hay, en el show del campeón. Cuando el Cuau tendrá de invitados al técnico del Real Valladolid, el doctor que se rió de él cuando le preguntó si había cirugía para quitarse la joroba, y al taquero que lo amó. ¡Hola, Cuau! ¿Sabes que voy a jugar a Inglaterra? ¡Hijo de la chingada! ¡Corte! ¡Jaret, no lo incites a pelear! ¡Acción! ¡Hola, Cuau! ¡Hijo de la chingada! ¡Corte! A ver, ¿y ahora qué te dijo, Cuau? ¡No, no me dijo nada! ¡Pero que se quite esa pinche camiseta de Inglaterra! ¡Acción! ¡Hola, Cuau! ¡Hola! ¡Chale! ¡Ya no puedo seguirle! ¡La neta, estoy triste, culeros! ¡No es justo que por tomarme unos pinches días de vacaciones, a ti te vaya toda madre, cuelé! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, chiquito. ¿Sabes cuánto me van a pagar en Inglaterra? ¡Hijo de la chingada! ¡Gracias!